Muy buenas tardes, mi nombre es Walter Pavón, docente del Centro Educativo Rural Cantayus. Para mí esta experiencia fue algo sumamente enriquecedora, pues tengo familiares con problemas de visión y esto me llena de mucha satisfacción saber que de alguna forma u otra puedo beneficiar pues tanto a mi familia con estos problemas y a los estudiantes que en algún momento se presenten en la institución.